¿Pelamos el secreto de su voz? Dile, Samitia, Stephanie, que tienen que elegir. O ella, o yo. No voy a gastar mis energías en alguien como tú. Ya recibirás lo que te mereces. Está claro que con un cuerpo así no es fácil identificarse, pero con humor todo se lleva mejor. No me pongo con derrota en el doblaje, además es muy simpático. Los compañeros miran para Pamela y luego me miran a mí, ¿no? Para Pamela y luego para mí, pero son simpáticos.